Avanzamos en dignidad, en asesorías y asistencias técnicas para la educación inclusiva de personas sordas en Colombia. Vamos a ver de qué se trata. Durante el último periodo hemos ampliado nuestra cobertura de asesoría y asistencia técnica a 45 instituciones educativas en 35 ciudades y municipios de todo el país. Además, brindamos asesoría a las 97 secretarías de educación certificadas asegurándonos de que la oferta educativa para la población sorda sea pertinente y esté bien organizada en todo el territorio. Hemos lanzado el programa de cualificación para los actores responsables de la organización de la oferta educativa y lo hemos implementado en 118 instituciones educativas en todo el país. Esto es un gran paso hacia una educación inclusiva y de calidad para todos. Y no nos detenemos ahí. Realizamos 159 asesorías y asistencias técnicas a entidades públicas y privadas para orientar una atención pertinente a la población sorda en los sectores priorizados. Salud, justicia, empleo y accesibilidad. Visitamos ciudades como Villavicencio, Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Santa Marta, Pereira, Cartagena, Bucaramanga y Bogotá. Estamos construyendo un futuro inclusivo. Avanzamos en dignidad. Instituto Nacional para Sordos, INSOR.